hola amigos bienvenido nuevamente a mi canal y en esta ocasión les vengo a traer este compras chinosas en mercadolibre de productos electrónicos y bueno en cualquier otro producto que estén vendiendo económico aquí en mercadolibre y con la opción de envíos gratis ya que tiene esta opción actualmente en mercadolibre de cualquier producto que bueno la mayoría que tengan la acción de envío gratis puede llegar este directamente a tu oficina de envío sin ningún costo el envío así que en esta ocasión voy a comprar bueno compré y quiero mostrarle la experiencia de qué tal son estos productos el que hay externos para disco duro del acto pueden ver que hay varios modelitos varios modelitos y te preguntarás otras preguntándote cuál comprar o qué modelo comprar cuál será mejor y bueno hay diferentes modelitos y yo compré este compré este que tiene que hay externo disco duro pero tiene una velocidad de usb 2.0 y tiene un valor de 5 dólares con el vio gratis y también compré este modelo que externo 2.5 duro sata pero tiene una velocidad de 3.0 pueden ver aquí que este vale un dólar más 6 dólares con envío gratis y bueno dependiendo otros modelitos que esté por aquí aquí estoy casi igual que este que está aquí arriba pero tiene un valor de 7 y bueno ustedes van viendo este pueden ver que hay unos que si valen más costosos por ejemplo este de 12 pero bueno vamos a ver ya y aquí me llegaron estos dos este que hay externos vamos para que ustedes vean cuál de esos dos es mejor y bueno ustedes deciden cuál quieren comprar así que vamos a mostrar sólo que amigos como pueden ver ya tengo aquí los dos que hay externos para discos duros del acto el tipo de disco duro y para el acto los discos duros para pc de escritorio normales no les va a servir a esto porque tiene que ser otro modelo de que hay así que como pueden ver este este si me llegó ayer 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 a este cablecito este dentro del disco del case y pueden ver que esté bueno en diferentes colores pero bueno negro y producto madre en china productos chinosos máximo que soporta 1000 gb así que es diferente para windows 7 windows 10 y 28 de soporte para mac y bueno este aquí pueden ver la diferencia voy a taparlo aquí la diferencia de este con el tamaño este lo que pasa que es como de metal así como más resistente este es todo plasticoso pero en cierta parte creo que me gusta más este de verdad una de las diferencias que que noté al principio ven aquí que éste tiene aquí su cable de 3.0 y tiene este tipo de conexión y este es nada más así este trae aquí un destornillador que es para que tú vienes para desarmarlo aquí es el marquis y este otro esto sale para acá y conecta aquí el disco y este simplemente es más práctico porque simplemente creo que aquí a ver si abre y ahora es así aquí colocamos el disco si él queda bailando tiene que lo con la gomita que están aquí y queda perfecto este como pueden ver prácticamente los dos son muy buenos para guardar tus imágenes tu documento pero la única diferencia y es que al momento de que bueno quieras cambiar un disco duro tienes que sacar los tornillos y todo eso al menos este como que es más práctico y bueno traes un forrito que bueno es muy bonito que digamos para que se raye pero al momento de probar un ejemplo bueno tal vez fue que me pasó a mí simplemente lo que hice fue conectarlo a la computadora este y el cable se dañó se dañó en menos de que de 23 días probándolo creo que el cable es de mala calidad sin embargo este no es que es tan poco de buena calidad pero sí como que se ve mucho mejor que este tipo de cable este cable se me dañó no pude no puedo hacer la prueba para que ustedes vean la velocidad de transferencia de datos pero este sí funciona pero lo único malo que también es demasiado cortico pero bueno tendrías que conseguir una extensión y listo pero de verdad si ustedes quieren comprar un key yo considero que este es mucho mejor ya que bueno es más práctico y bueno es plasticoso pero es más práctico y tiene la velocidad usb 3.0 mejor que este porque como pueden ver este simplemente ni siquiera me duró el cable una semana simplemente ya los tres días pero claro pues puede ser que vino malo de fábrica este cable pero te puede pasar también así que ahora necesito comprar un cable de esto y tiene que andar encima con este destornillador si quieres cambiar de disco duro externo rápido y cambio este no simplemente con la mano listo cambia aquí para que ustedes vean como aquí y vamos a comentarlo así así y cerramos así y esto puede quedar un disco duro portátil de 320 GB para guardar cualquier información que te necesites y lo conectamos pero como pueden ver de verdad que el cable es muy cortico así que tendré que conseguir una extensión para que trabaje perfectamente así que bueno si ustedes tienen pensado comprar un key de esto de verdad considero mejor este más práctico que este así que bueno espero que les haya gustado este vídeo informativo de compras chinosas aquí en mi canal ok como pueden ver este vamos a hacer una pequeña prueba que conecte el disco duro 3 del que hay 3.0 para ver este su velocidad vamos a pasar esta película para ver cómo como la pasa pueden ver que tenemos aquí 71 69 MB por segundo o sea que prácticamente pasa esta película pesa vamos a ver si casi como 10 segundos aquí pueden ver la película pesa 1 27 GB así que en 10 segundos pasó esta película perfectamente y como pueden ver con este key funciona perfectamente y con una velocidad 3.0 así que obvio tienes que saber si tu computadora soporta la velocidad 3.0 UCB ya que ellos vienen marcados con el UCB azul así que bueno espero que les haya gustado esta información yo aquí en mi canal ustedes van a ver aquí en mi canal yo antes he hecho review de compras en mercadolibre ustedes van a ver pueden ver que yo he hecho compras de soporte económico chinoso para celulares que de verdad este soporte que me ha salido muy bueno para grabar los vídeos también compré este cautín de estaño que también lo venden mucho en mercadolibre pero este modelo este modelo de cautín es bueno pero no lo recomiendo mucho ya que al principio trabaja calidad pero llega un momento que la punta se daña pues la punta del cautín así que bueno si ustedes quieren que realice más vídeos de este tipo de compras en mercadolibre me lo hacen saber para yo cada vez que compre algún producto en mercadolibre chinoso y bueno de mis recomendaciones si vale la pena o no vale la pena comprarlos así que bueno espero que les haya gustado este pequeño vídeo informativo y bueno hasta la próxima y saludos amigos chao y